Y como buen último día andamos derrochando, derrochando el dinero. Acá ya la señorita ya ha comprado una consola de videojuegos. Un Nintendo Switch. Y acá unas bolsas de 100 euros. Y yo unas playeras de 100 euros en rebaja también. Pero hemos estado aprovechando algunas ofertillas. Por ejemplo, acá en el Corte Inglés hay dos promociones interesantes. Un boletillo, una tarjeta que te da 10% por ser extranjero, te reembolsan. Y la otra, el Tax Free. Que a ver cómo funciona. Porque acá la prometieron la nube, el cielo y las estrellas. Ay, ¿dónde? A ti. Sobre todo en la tienda oficial del Barça. No, y aquí también. Pues sí. Bueno, sí. A ver qué sale. Exacto. Pero último día vamos a ir a Madrid y a ver qué sale. Está bien. Vamos ya. Seguimos que no se me acuerdan. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a buscar una tiendilla y luego tal vez comer. Nuestra última comida aquí. No, todavía puedes cenar. Ah, bueno. Pero ya va a ser en el aeropuerto, ¿no? Pues sigue siendo Madrid, en Barajas. Bueno, sigamos. Acá atrás de nosotros está la Gran Vía. Y allá enfrente está la Puerta del Sol. Y más allá de la Puerta del Sol, ¿cómo se llama la Plaza Mayor? ¿Plaza Mayor? En la Puerta del Sol debe de haber una tienda del sol. Eh. Barato. Eh. Eh. ¿Qué? Ahí está la Gran Vía. Para todos aquellos llorones, el Atlético de Madrid. Y de que el escudo está al revés, pues no hay problema. Lo pueden ver del otro lado. Ahí está, mira. Ya no está al revés el escudo. Eh. Está visto del otro lado. Porque pueden darle toda la vuelta. O sea, el escudo de la ciudad. El escudo de la ciudad oficialmente es así. Así. Con un sitio de un lado. Pero si lo voltean del otro lado, pues ya, el Atlético de Madrid, perfecto, ¿no? Hasta podría ser el oso dando la espalda con el árbol acá. Podrían ponerlo también así. Mucha, mucha perspectiva. Así pudiera ser. Propongo que ese sea el nuevo escudo del Atleti. El nuevo escudo del Atleti, así. Recha la. Ahí va la jefa. En automático. Porque ya las dio al pie. Bueno. ¿Cuántos kilómetros fueron? Dijimos 142. 143. 143 kilómetros. Punto 6. Ah, no. 142.6. 142.6 kilómetros recorridos caminando. Así es. En toda nuestra estadía en Europa. Bueno. Tal vez ya aumentó lo que hemos recorrido en el aeropuerto. Y una cosa. Tal vez. Y una cosa importante que hay que recalcar es que sí pudimos hacer el tax free. Sí. Nos regresaron 170 más o menos. 160. Es como si me hubieran regresado un tercio de lo que iba a hacer. 170 euros. Bueno, entre los tres obviamente. 170 euros. Nos lo dieron en efectivo. También lo pueden hacer en su tarjeta. Es muy fácil. Ahora entendimos. Al menos en este país. Juntan todos sus tickets. Y por ejemplo, en el corte inglés, todos los tickets en uno solo. Es el corte inglés. Es una tienda tipo Sears o fábricas o Liverpool o eso así. Juntan todos. Van a atención al turista. Les hacen una sola factura y esa sola factura. No hagas esto con la cámara. Sí. Una sola factura. Y esa factura ya entra directo al taxi. Después llegan al aeropuerto. Hola, ¿me dan dinero? Hola, soy mexicano. ¿Me dan dinero? Cualquier nacional fuera de la Unión Europea. Te sellan tus tickets. Tus tickets. Te sellan tus tickets. ¿Y después de qué te sellan? ¿14? ¿Ya? Ah, caray. Bueno, entonces... Te sellan tus tickets. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, dale, entonces yo no sé. Basta. Pues es que, a ver, mejor ahorita les explico. Espérame. Ahora sí. ¿Qué me quedé? Que entonces... Ah, sí, vas y te haces tu factura. Bueno, sellan tu factura y después... Los tickets. Llegas y... Este... Pides tu reembolso ya dentro de la terminal, ya aquí donde estamos. De hecho, en este edificio. Y pues nos regresaron nuestros eurucos. ¿Te pueden regresar dólares? Que no sé para qué. Eurucos, dólares, da lo mismo. Y pues ya, así. Lo conveniente es que te lo regresen en euros. Yo digo. Yo también. Porque si a lo mejor el peso se llega a devaluar, pues ya tienes como torrillo. Como guste. Pero bueno, entonces, hasta así las cosas. Se acabó el viaje. Que triste. Nos quedan casi 12 horas de vuelo hasta México. Y después una conexión de 20 minutos. Entonces este es el final. Este es el final. Entonces, déjame por favor decir que hubo un cuarto elemento, un cuarto elemento en el viaje y que ahorita vamos a ver quién es con todo y su recuento. Ah, sí, pero traen la... Oh, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!